Y hoy vamos a viajar con Aeroméxico y les voy a mostrar cómo es volar con tu perro de apoyo emocional. Acompáñenme. Pues ya documentamos, me pidieron de favor que no grabara ahí. Sin embargo, las tres señoritas, Marta, Paola y Karime, excelente servicio, por supuesto. Bueno, ahora es tiempo de... Pasar a la sala. Bueno, ya pasamos el filtro. Vámonos. La espera en la vida es inherente. Ahora esperamos para abordar. Y bueno, resulta que por un error en el sistema de la aerolínea, debo llevar a Nicky en su transportadora. Vamos a ver qué sucede ya en el avión, ¿sí? Vámonos. Y ahora es hora de abordar. El valor debe de ir preparado por cualquier contingencia o situación. Y obviamente Nicky no viene muy contenta, que digamos. Y como hay cosas inevitables, todo es metida de panza y está Nicky fuera de su casa. Pues la cosa está así. Ya en el avión, estábamos despegando. Y Nicky empezó a tener una crisis. Empezó a respirar muy raro. Le llamé a una de las señoritas sobre cargo muy amables. Ahora les digo cómo se llama, porque no le pregunté. A ella le pregunté a la otra. Le dije, mire mi cachorra, ¿cómo está? Está teniendo una crisis. ¿Es posible sacarla? Por favor. Y bueno, muy amablemente, con un criterio muy amplio, lo permitió. Tuve a Nicky en las piernas un rato, como ya vieron en los videos. Se calmó. Y ahora, y ahora vamos. Así. Y así es despegar desde el Aeropuerto Internacional de Cozumel. Más adelante les mostraré la playa y el mar. El crudo de Aeroméxico en tierra, excelente. Marta, Paola y la señorita Karime, excelente servicio. Muy dispuestas a compartir y aclararle al cliente, al pasajero, todo lo necesario. Revisamos nuevamente documentación de Nicky. Y todo está correcto, todo está en regla. Pero cuando llegué, antes de abordar, Fabián también muy amablemente me explicó lo que estaba sucediendo. Hubo un error en el documento expedido por mi psiquiatra, que tengo que hablar con él. Porque la cédula que me compartió es la cédula de su carrera primera, donde se recibió como cirujano efectivamente. Ya después hizo la especialidad de psiquiatría. Va muy tranquilo todo y recién tenemos muy poquito de vuelo. Es una grosería lo que dan ahora en el avión respecto a lo que te cobran. Me acuerdo cuando daban pollita. Quiero agradecer a las autoridades, al crew en tierra, a la tripulación en cabina, de Aeroméxico, vuelo de Cozumel, a la Ciudad de México. Y de regreso porque finalmente es el mismo. Excelente trabajo muchachos. Nos vemos en un ratito en cuanto lleguemos a mi hermosa Ciudad de México. Mucha lluvia. No pudimos aterrizar por el clima. Por el tiempo. Vamos por 10 minutos más de vuelo. Aterrizamos en la Ciudad de México ya. Excelente trabajo el Capitán. Felicioso. Muchísimas gracias. Buen viaje chicos. Capitán. Hasta luego. Muchas gracias a todos por ver este video hasta el final. Recuerden seguirme, compartirlo y darme sus comentarios. Muchas gracias a la señorita Sheila, a la señorita Paulina, a los tripulantes de Aeroméxico. Gracias por ser. Así mismo. Excelente día. Excelente día.